¿Qué es la gente que tiene la gente que tiene algún tipo de influencia política, económica o lo que sea, militar, sea condenada? Bueno, aquí el de abajo no tiene definitivamente ninguna posibilidad de que se le haga justicia, pero el que tiene billete o el que tiene poder siempre busca la manera de salirse con la suya porque el sistema lo favorece. Ayer el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dejó o absolvió al señor Arsenio Quevedo de la acusación de asesinato por encargo. Y dejó también a Erikson de los Santos Solís libre. Condenaron, sin embargo, a 30 años de cárcel a los imputados Danilo Octavio Reynoso y a Mauriz Cabrera. Jenny Berenice Reynoso, que es la fiscal del distrito y la que llevaba la parte acusadora en representación del Ministerio Público, pegó un salto y le dio pique cuando eso ocurrió. Porque a estas personas las liberaron por, dice el tribunal, que no tenían la prueba suficiente, dice el tribunal, que no tenían las pruebas suficientes. El tribunal está integrado por las fiscales Giselle Soto, Clara Castillo y Leticia Martínez Novoa. ¿Qué dice Jenny Berenice Reynoso sobre eso? Dice, está de más decir que apelaremos esa decisión. ¿Cómo se puede explicar que un testigo sea considerado coherente para condenar a los desarraigados y que ese mismo testigo sea poco creíble para juzgar a los jefes? Porque eso es lo que ha pasado. Ahí, dice ella, el cheque del pago emitido por Quevedo no es prueba, ¿verdad? Porque no decía que era por concepto de sicariato. Y ella misma se pregunta, ¿en serio? ¿Verdad? Entonces, dice que en la mapificación, en las escenas, las llamadas, los sicarios, en la nómina del cheque, los testigos, las pruebas del móvil vinculadas directamente a Quevedo y a Erickson, entre otras muchas pruebas, no fueron suficientes para el tribunal. Nosotros esperamos, esperaremos a ver qué dice la corte, dice Jenny Berenice Reynoso, ¿verdad? Es una queja contundente contra la decisión que liberó a estas dos personas. ¿Qué es lo que plantea Jenny Berenice? Ahí. ¿Por qué su queja? Los dos tipos que condenaron a 30 años de prisión, a 30 años, que son Danilo Octavio Reynoso y a Mauricio Cabrera. ¿Por qué lo condenaron? ¿Por qué ellos cometieron sicariato, fueron contratados para matar a unas personas? ¿Quiénes son los que los contratan, según el Ministerio Público? Quevedo y el señor Solís, el ex regidor Erickson de los Santos Solís. Entonces, el tribunal dice, bueno, yo condeno a estos dos tipos que ejecutaron, porque según las pruebas presentadas y según los testigos, esta gente hizo esto. Pero, cuando ese mismo testigo dice, que quienes le pagaron para eso, fueron estos, no, ese testigo no vale para eso. Es una cosa increíble, increíble. El testigo vale para lo desarraigado, como dice Jenny, pero no vale para los otros. Para los de arriba. Pero una cosa que es algo que ustedes tienen que pensarlo. Que dice el tribunal que no podía apresar, o sea, no podía condenar a Quevedo, porque el cheque que Quevedo da a los tipos que ejecutan el asesinato, no dice concepto sicariato, que eso no es una prueba. Porque hay una cosa clara, si usted me hace un cheque a mí, por millones o por lo que sea, y yo no puedo explicar de qué viene el cheque, entonces, si hay una condena, a mí me condenan porque a mí me mandaron a romper esto, me pagaron para que yo rompiera esto, y por eso me condenan. Pero cuando el cheque que me pagaron a mí para eso, no dice, se le paga para que rompiera el plato. No, entonces por eso no es una prueba, dice el tribunal. Entonces es difícil aquí hacer justicia a alguien que tiene algo de poder. Pero yo les voy a decir, para que ustedes vean más, el desamparo de la gente pobre. Tengo un video que uno no se cansa de repetirlo, por ahí, donde el señor Freddy Mueces de Monte Plata está siendo amenazado y está golpeado y herido por el señor Silverio Gil, un terrateniente de Monte Plata. Que se pueda hacer eso, y que nadie, y que ese señor no esté preso, le dice a ustedes. Vamos a verlo de nuevo. Yo te dije que conmigo no te jugara. Te dije que conmigo no te jugara, ¿verdad que sí? Que a mí no me robara, ¿verdad? No, yo no te estoy robando. No te encontré corriendo. Sí, porque tú... ¿Por qué corriste, dime? Yo tampoco me comandé contigo, porque me da vergüenza que me vas a apoyar, porque me da vergüenza que me da vergüenza por aquí, mentira. Te dije que conmigo no te jugara, que yo te mato, ¿oíste? Grábalo como lo voy a matar ahora, adelante. Wilson, por favor, Wilson, por Dios. Wilson, por favor, Wilson, oye, mira, usted viene, voy a Wilson, mira, oye, espérame, Wilson. ¿Qué tú me vas a hacer con él? Yo voy a pasarle, Wilson, por favor. Wilson, te lo pido, por favor. No me voy a meter aquí, Wilson, por favor. ¿Y qué tú hacías con un saco encima? A robar aquí, ¿verdad? No me hiciste, sí, pues yo para ir, mira, por donde va. ¿Y por qué pasa con nosotros a robar, no? Sí, Wilson. ¿Tienes el ejemplo ya? Tú vas a robar, ¿no? Yo te voy a robar, no voy a pasar, porque no me voy a meter. Está bien, yo no te lo mando, tú lo sabes, mira, si nada, yo voy a pasar por este temor, ¿te ves? Vámonos. Déjalo ahí, que se muera. Vámonos. Si te vuelvo a ver mi camino, te mato. Sí, güey, señor. Graba lo que lo voy a matar, y bueno, porque le encontró, que iba por ahí, que cuando lo vio se mandó corriendo, ¿cómo no se va a mandar corriendo? Si él tiene una pistola ahí, miren lo que hizo, miren lo que le hizo, y ese señor está libre. ¿Por qué? Porque el otro no es nadie, no es nadie, para la autoridad aquí, no es nadie. Pero miren, este, el otro video, del señor Plácido, déjeme, del señor Plácido Martínez, que dice que a él lo metieron en la finca de Alfredito Duarte, ¿verdad? Y donde la esposa de Alfredito Duarte, la señora Milagros Holguín, alias Alicia, en la Guasuma de San Francisco de Macorís, lo agarró, lo torturó, duró dos días con él, con su noche, atado en la finca, y dándole con un bata en los testículos, y tampoco ha pasado nada, miren eso. ¿Cuántos cubos tú sacas de aquí diario? Porque tú, a mí, me va a decir que tú sacas un solo cubo de aquí. Un diario, sí, linda. ¿Uno solo tú sacas de aquí? Todos los días un cubo. ¿Un solo tú sacas? Sí, todos los días un cubo. ¿Cuándo no jalea cacao que lleva? ¿Eh? ¿Cuándo no jalea cacao que lleva? Coco. ¿Y qué más? ¿Qué llevamos? Y guineo. ¿Y qué más? Eso, nada más, coco, guineo y cacao. ¿Y lo llame? Pero la gallina va a ver si fue contigo, la que tenía suerte allá, Entonces a ti no te importa que Babi esté aquí, que Babi anda en la finca, en la finca. ¿Tú diario tienes que llevarte un saco, un cubo de cacao? Diario, linda, yo me llevo un cubo de cacao. Diario. Diario un cubo, porque yo no voy a hablarles mentiras. De ahora para adelante ya. Si me encuentran así, me matan. No, te van a matar y le van a matar a ti y a los otros. Diario no es porque el que tú picaste en la esquina de los listos, ahí picas a tu madre un pinta de cacao. En la esquina de los listos. No, allá, mira. ¿Qué cantidad tú picaste ahí? En la esquina de los listos. En la esquina de los listos. ¿Qué cantidad tú picaste ahí? Ahí piqué yo cubo y medio. ¿Cuándo? Está hablando mentira. Sí, yo era allá donde están las matas de Nacaguita. ¿Dónde están las matas de Nacaguita grandes? Ajá, como tres cubos picaban ahí. Ajá, ahí piqué yo. ¿De cuántas veces tú picaste ese cubo? Yo piqué el cubo y medio y dejé ahí y volví y después piqué otro cubo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el sábado. ¿El sábado? Sí, señor. ¿En qué horario? En horario de a las dos de la tarde y a las cuatro y como casi a las cinco. Mira, lo que hay que hacer es ya. Es matado y yo voy para que se salga de ahí. Yo le digo que ya no, no sé. Bueno, ustedes vieron la fotografía de cómo era que lo tenían, mírenlo ahí. Ese es Plácido Martínez, que él dice que lo encontraron ahí en la carretera cerca de la finca y lo obligaron a entrar a la finca. Dice él, no estoy diciendo que sea necesariamente cierto, pero mírenlo ahí, miren las ataduras con cadena. Así amaneció la primera noche. Lo pusieron encima de una pila de cáscara de cacao, que es sopulla, seca, y ahí picándole las hormigas, todo. Ahí amaneció la primera noche. La segunda noche se escabulló, logró salir, zafarse y se fue. Ustedes oyeron lo que dijo el empleado, lo que hay que hacer es matarlo. Pero él dice que ya se había dado instrucciones para que cavaran un hoyo en la misma finca y lo enterraran. Un país que se permite que eso pase y que los que hacen eso no paguen ninguna consecuencia. No, eso no puede ser. Eso no puede ser, eso no puede llamar país. Y aquí, patriota, la patria, todos esos delincuentes que auspician y propician eso. Y son patriotas. Vamos a la pausa.